Eh, Chilango, estos últimos días te noto un poco pálido, demacrado, deberías visitar un hospital, hombre. Neles, chero, Neles. No ves que una vez pues yo le tengo miedo a los hospitales. Pero por qué, hombre, por qué? Ay, no, una vez fue mi nana, pues aquí estoy yo, viví tu colegio. Hombre, don Nacito, yo le quería hacer una pregunta, sí, ya que usted está, hacía algo de preguntón. ¿Cómo le dicen a las mujeres que no toman la píldora? Ajá, vamos a ver. ¿Cómo le dicen a las mujeres que no toman la píldora? Ay, tío. Ja, ja, ya sé, Chilango, ya sé, Chilango. No, 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 voy a ver, le dicen, le dicen. No, mejor dime tú, Chilango, ¿cómo le dicen? A las mujeres que no toman la píldora le dicen, ¡Mamá! Recibe mis más sentidas muestras de condolencia por la muerte de tu padre. Pero acá, muchas gracias, don Nacito, pues. Y a propósito, Chilanguito, ya que se murió tu querido padre, ¿tú vas a quedar al frente de la casa? No, señor, al frente de la casa va a quedar una panadería. No, 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 no